5, 4, 3, 2, 1. Vamos, derecha 10, 120. Izquierda 3 larga, aguantar, abre a 7. Alto. Izquierda 3 larga, aguantar, abre a 7. Mojao, eh. Sí, está húmedo. 100. Derecha 3. Derecha 3, 50. Derecha 10, para izquierda 7, para derecha 8, con izquierda 7, para derecha 2, redonda, aguantar. 7, para derecha 2, redonda, aguantar. Cuidado que está mojado, eh. 100. Izquierda 3 larga, aguantar, 3 larga, aguantar, 80. Derecha 8, frenando, derecha 2, sucio. Frenando, derecha 2, sucio. Sale izquierda 5 larga, abre a 8. 5 larga, abre a 8, 80. Izquierda 9, 80. Izquierda 9, 80. Derecha 8, 50. Izquierda 3 larga, aguantar. 3 larga, aguantar, 100. Derecha 6 larga. 6 larga. Para izquierda 5. Con ojo frenando, derecha 2 larga, aguantar. 5, con ojo frenando, derecha 2 larga, aguantar. Para izquierda 9, 100. Pronto izquierda 7, 80. Izquierda 9, 60. Izquierda 3. Izquierda 3, 60. Pronto derecha 8. Para derecha 4. Para derecha 6. Sale izquierda 7. No sé por qué me da que pegue. Sí. Para izquierda 4. Con derecha 7. Para izquierda 7. 40. Derecha 4. Para izquierda 6. Con derecha 5 sucia. 40. Izquierda 8. 40. Izquierda 6. Abre 80. 6. Abre 80. 50. Izquierda 6. 50. Derecha 3. Derecha 3. Sale izquierda 9. Para derecha 6. 50. Izquierda 4. Para derecha 6. Muy larga 40. 6. Muy larga 40. Izquierda 3. 80. Izquierda 9. Para derecha 6. Para cruz izquierda 1. Colocar. Ten cuidado aquí con los palienses. Venga, muy bien. Para izquierda 8. 100. Pronto derecha 5. Para izquierda 6. Pronto derecha 5. Para izquierda 6. Abre a 7. Para pronto derecha 7. Frenando para izquierda 4. Sale derecha 6. 40. Izquierda 4. 80. 4 y 80. Derecha 3 larga. Aguantar. 80. 80. Frenando izquierda 9. Frenando izquierda 9. Derecha 5 larga. Frenando con izquierda 3 corta. 3 corta. Para izquierda 8. 40. Derecha 6. 50. Izquierda 5. Ojo zona húmeda. 80. Ok. Ojo zona húmeda. Derecha 3 sucia. Pasar. 40. Izquierda 3. 40. Izquierda 3. Con derecha 3. Aguantar. Para izquierda 8. Con derecha 6. 40. Derecha 6. 40. Izquierda 8. Con derecha 7. Larga. Para izquierda 4. Aguantar. 4. Aguantar. Con derecha 4. Larga sucia. Para izquierda 3. Larga. Muy larga. Aguantar. 3. Muy larga. Aguantar. 40. Derecha 3. Con izquierda 5. Con derecha 6. Y con izquierda 8. 40. Izquierda 6. Sucia. Con derecha 8. 60. Pronto. Derecha 5. Larga. Aguantar. Para ojo. Derecha 9. Larga. Fin. En valla. Cierra 7. En fin. Valla. Cierra 7. Sale izquierda 9. 50. Izquierda 4. Para izquierda 2. Pasar. 2. Pasar. Para derecha 9. Larga. Ojo. Cierra 6. Ojo. Cierra 6. Para izquierda 9. 40. Derecha 6. 50. Pronto izquierda 7. Con derecha 6. Sale izquierda 9. 80. Pronto izquierda 7. Para derecha 8. Para frenando. Izquierda 5. Derecha 8. Para frenando. Izquierda 5. 80. Derecha 8. Para ojo. Frenando mucho. Bote. Izquierda 6. En derecha 4. Pasar. Ojo aquí. Izquierda 6. En derecha 4. Pasar. 50. Izquierda 7. 40. Izquierda 5. 50. Derecha 3. Pasar. Derecha 3. Pasar. Con izquierda 3. Izquierda 3. Con derecha 3. Se abre. 50. Izquierda 7. Roto. 7. Roto. Con derecha 6. En izquierda 2. Pasar. Para derecha 7. 80. Derecha 4. Larga. 4. Larga. 100. Frenando derecha 4. Con izquierda 2. Pasar. Frenando derecha 4. Con izquierda 2. Pasar. 50. Frenando. Izquierda 5. Más. Ah, perdón, perdón, perdón. Esta, esta. Ojo, derecha 3. Allí. 50. Venga, bien. Izquierda 2. Pasar. Para derecha 3. Se abre. 2. Pasar. Para derecha 3. Se abre. 80. Izquierda 3. Aguantar. 3. Aguantar. Y sale derecha 7. Para derecha 10. 60. Derecha 7. Sucia. Para pronto izquierda 5. 5. 80. Derecha 7. Por dentro. Ojo, cierra 6. Y abre en valla. Cierra 6. Y abre en valla. 80. Derecha 10. 120. Izquierda 5. 5. 50. Derecha 10. 80. Y otra derecha 10. Frenando 60. Ojo, derecha 4. Sucia. Ojo, derecha 4. Sucia. Contenedor. Para izquierda 8. Bien puesta ahí la gente. 120. En valla izquierda 10. En valla izquierda 10. 120. Derecha 3. Larga. Se abre ahí al final. En la señal. 100. Ojo, húmedo. Izquierda 2. Ojo, húmedo. Izquierda 2. 80. Pronto. Derecha 3. Abra 9. Larga. 3. Abra 9. Larga. 40. Frenando pronto. Izquierda 3. Frenando pronto. Izquierda 3. Sale derecha 9. 80. Ojo, frenando. Derecha 8. Con izquierda 4. 100. Derecha 5. Corta. Abre a 10. 5. Corta. Abre a 10. 80. Pronto. Izquierda 4. Larga. Pronto. Izquierda 4. Larga. 80. Y derecha 3. Larga. Aguantar. 3. Larga. Aguantar. 80. Izquierda 8. Para derecha 7. 150. 8. Para derecha 7. 150. Venga, muy bien. 150. Izquierda 5. Izquierda 5. Para derecha 6. Para derecha 6. Para derecha 10. 100. Derecha 9. 80. Derecha 4. Larga. Aguantar. Fin vaya. ¿Dónde es la 4? Esta es la 9. 80. Derecha 4. Larga. Aguantar. Fin vaya. Aquí. 4. Larga. Aguantar. Fin vaya. Sale. Izquierda 9. 80. Izquierda 8. Mucho ojo. Frenando. Cierra. Izquierda 5. Puente. Mucho ojo. Frenando. Cierra 5. Izquierda 5. Puente. Izquierda 2. Para derecha 6. 50. Venga, ya estamos en meta. Derecha 6. Para izquierda 7. 6. Para izquierda 7. Frenando. Derecha 5. Mála muy bien.